La ministra consejera para asuntos de salud, Eira Ruiz, anunció que para el primer trimestre de 2022 llegarán al país 1.5 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en presentación pediátrica para la población entre 5 a 11 años de edad. Se trata de un vial especial con una presentación pediátrica de 10 microgramos que se diferencia de la dosis para adultos, que es de 30 microgramos. La viceministra de salud, Ivette Berríos, anunció que a partir del próximo año, en el primer trimestre, estarán llegando a nuestro país 1.5 millones de dosis para pediatría. En el primer trimestre del próximo año, pensamos que puede ser en el mes de febrero o marzo, cuando lleguen los primeros lotes de vacunas. Así que, mientras tanto, nosotros seguimos avanzando con los jóvenes de 12 años en adelante. Tenemos una estrategia de vacunarlos en las escuelas para aprovechar que están ellos ahí dando clases en este momento, previa autorización del acudiente. ¿La dosis es menor a la dosis? Sí, la dosis es un tercio con relación a la dosis del adulto, a la dosis que estamos poniendo en este momento. Esa es la recomendación de FDA, de CDC, y esa es la recomendación que Farmacia y Drogas también acata en nuestro país y el Comité de Expertos de Vacunas, que han estado recomendando durante todos los meses este seguimiento estricto a las normas de bioseguridad de las vacunas. ¡Gracias!